La iniciativa surgió a partir del mediados de diciembre, cuando la terminal había mucha gente, se inauguraron dos locales, uno de ellos de ropa, que hicieron una muy buena promoción, se juntó con los eventos que nosotros hacemos a fin de año, con coros, con distintos acontecimientos, el hecho de la llegada de Papá Noel y demás, atrajo mucha gente, y ahí surgió la iniciativa de los comerciantes, y la idea es muy buena, nosotros le vamos a dar el apoyo necesario desde la parte de prensa de la municipalidad. Mirá, en estos momentos hay alrededor de 20 locales comerciales de distintos rubros, en lo que hace a locales en sí, están el 100% ocupados, nos quedan algunas islas, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a la parte de dárselas, dos o tres lugares que ya tenemos presentadas inquietudes de comerciantes para poner también sus comercios, que lo podemos llegar a cerrar en los próximos días, así que ese es más o menos el movimiento que tenemos en la actualidad. ¿Existe alguna comisión entre los comerciantes para tener una representatividad en el momento de arreglar este tipo de emprendimiento? La reunión la hicieron entre ellos, nosotros ya le dijimos que le íbamos a dar el apoyo, todavía no cerraron las ideas, ¿no es cierto?, para poder reunirnos, pero las inquietudes son buenas, quieren que las playas de estacionamiento, por ejemplo, la gente que venga a comprar tenga un descuento al haber hecho una compra en ese comercio, así que de a poco tienen varias ideas y ir plasmándola con la difusión en distintos medios y demás. Vamos a tener una reunión a fines de febrero, principios de marzo, como para terminar de redondear la inquietud de ellos. Gracias.